Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast, el podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vivir vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita lapajanocturna.com. O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en High Five. O en Tinder. Sí. ¿De qué va Wanda Visión? Ok. Sin hacer mucho spoiler para la gente que no la ha visto. Tu hermanilla. Porque es la hermana de Quicksilver. Ah. Wanda es la hermana de Quicksilver. Sí, son gemelos. ¿Y no tienen nada que ver con los padrinos mágicos? No. Ok. Pero sí tienen poderes mágicos. Bueno, Wanda tiene poderes mágicos. Quicksilver solo es muy rápido. Quicksilver es el mae que corría. El Flash de Marvel. El Flash de Marvel. Ponele eso, el Flash de Marvel, sí. No tiene nada que ver con las marcas esas, Billabong y esas varas, ¿no? No, no, no. Así le pusieron. De surfos. Yo creo que es desde antes el mae. Ok. Antes de la marca él ya existía en los cómics. Ok. ¿Y de qué va la vara? Wanda, ¿qué es? Es una bruja como… Se me puede ir una hora. Wanda… Ah, no le creo, güey. Requirió los poderes… Pero resúbamelo en tres minutos. Wanda es una mae con poderes psíquicos y de manipulación. Técnicamente es como que… Casi que la mae tiene los poderes de todas las seis gemas del infinito. Pero nadie lo quiere decir. Pero la mae como que acumula los poderes de las seis. Y el hermanillo solo es rápido. Y el hermanillo es rápido. Solo es rápido. Pero ella es así como muy, 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 muy pichuda. Entonces, después de los acontecimientos de Avengers Endgame… Se ve lo pichuda que es. Sí, ahí hay unos efectos especiales muy tuanis. Ok. Que muestran bastante poderosa, sí. Pero ella perdió a Vision. No perdió la Vision, sino perdió a Vision. Vision es un tipo que es como el Doctor Manhattan de Marvel. No, Vision es como el Superman de Marvel. Es como el Superman de Marvel. Pero es un androide. Es como Superman androide de Marvel. En las pelis… ¡Qué mierda de serie, mame! Y todo esto es de Disney. Es su novio también. O sea, ella se enamoró de un androide. Ella se enamoró de un androide… Sí. Que además es… Que está muerto. El Superman de Marvel que está muerto… Está muerto porque Thanos le arrancó… De manipulación y de telepatía. La gema de la mente que él la tenía aquí. Ok. Para ponérsela en el guantelete. Entonces, mataron a Vision. Mataron a Vision. Sí. Porque le quitaron una gema… Como un despiche de joyería. Como la película de Adam Sandler. Thanos es adicto a la joyería fina. Ajá. Entonces, Thanos recopila las piedritas, pero eso es de la otra película de Avengers. Ajá. Ajá. Pero entonces… Pero WandaVision es antes o después de la mierda de película… Eh, digo, de la película esa. Después. Justo después de los acontecimientos, Wanda como que entra en una crisis existencial. Ajá. Y dice… Ah, la puta, me quedé sola. Quicksilver lo mataron en Age of Ultron. Ajá. Porque es muy rápido, pero por cosas de la vida no pudo esquillar dos balas. Entonces, puh, muerto. Ok. ¿Verdad? Eh, porque era fácil de verlo. En Michael Pelo Pintado, dice, este es más fácil de… Por más rápido que sea. Por más rápido que sea, es fácil de apuntar a un… a dispararle. Sí. Entonces, la madre queda como con una depresión rara, como de crisis de que, puta, estoy sola. Ajá. Entonces, decide secuestrar un pueblo, como quien agarra a varios escalantes. Ajá. Y le crea como un campo alrededor. Como una cúpula. Ajá. Y ella se crea un domo. Ajá. Y ella se crea su propia realidad. Se crea su propia realidad dentro del pueblo. Exacto. ¿Y por qué se tenía que… ¿Por qué tenía que ser un pueblo en vez de ir a cualquier lugar ahí en el desierto si era una realidad de ella? Porque quiere vecinos. Entonces, agarró a la gente que está en el pueblo y todos están secuestrados y a todos… Son como esclavos. Les lava la jupa y son vecinos. Y este hace el papel de un profesor de colegio y este hace papel de cartero. ¿Les da la jupa como si fuera una estilista o como si fuera la iglesia de cienciología? La iglesia de cienciología. Ok. Y viene siendo parecido, pero no la he visto sacándole plata a nadie. O sea, ella solamente está ahí porque quiere crear su propia realidad. Ok. Su mundo paralelo. Feliz. En el que es feliz y está casada con Visión, al cual revive ahí. ¿Revive a Visión? Sí. Ah, ok. No, no, no tanto. Ya saben. Ya lo espeleó. Ok. No importa, más. Digamos, a mí que me lo espelea, a mí no me importa. Sí, de hecho, se empiezo a dudar de tu interés para hablar de esto. No, es que todo el mundo dice que Wandavision y que Wandavision… Ah, es que está muy bueno. Y todo el mundo dice, ay, qué buena, pero es que lo que estoy tratando es como de que me la venda porque a mí no me da nada, pero así nada interesa hasta el momento para verla. Es que no va a ver Wandavision y no le va a interesar hasta que vea las otras películas y ya entienda por qué va tal cosa. Que no voy a verlas. Por eso. Pero yo vi el mandaloriano. Agárramela con la mano. No aplaudan eso, gente. O sea, por favor, ¿qué pasa? Y eso trata la serie. Es más, es una madre que agarra y captura a un pueblo y lo convierte en la iglesia de cienciología. Lo vuelve con la iglesia de cienciología. Y hace, y arregla pelo y arregla robots y… Y lava cabezas. Lava cabezas. Arregla robots, se enamora de los robots que arregla. Es como una técnica en lavadoras, pero que se tira a las lavadoras. O sea, digamos, podríamos decirlo así. Solo que las lavadoras tienen inteligencia artificial y son como Superman. Y no es en Santo Domingo. Donde ocurrían esas atrocidades de lavadoras. Y no es en Santo Domingo. Ajá. Ok. ¿Por qué hay que ver Wandavision? O sea, eso a mí no me llama la atención para nada. ¿Cuál es el…? ¿Qué…? ¿Cuál es la gracia que tiene? Bueno, el primer requisito para ver ese tipo de cosas, ¿verdad? Es saber cómo… Hay una cosa que se llama suspensión de la realidad, ¿verdad? Meterse en el drive de la fantasía, divertirse. Saber cómo entretenerse, divertirse. Eso es algo, pues, de que no todo mundo tiene. Entonces, ahí hay un problema, ¿ve? Porque los requisitos son necesarios. El primer requisito para disfrutar de esas cosas es saber divertirse, digamos. No estar… Pero, pero, ¿no? Es una estupidez eso. O sea, el universo… Me cago en Marvel. Es una estupidez. Estupidez. ¿Ve? Ya ahí ya vamos mal, man. Ajá, ajá. Ahí te recomendaría ir mejor al Cinema 2000 a la par del viejito. Quizá eso sea algo que… No, porque también se pondría en el Cinema 2000. Esa madre está fingiendo. A ella no le gusta que le hagan eso. O sea, eso es… Para decirlo… Bien, ok. 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 Supongamos que el orgasmo femenino… Tiene esas facetas. Pero eso claramente es un squirting que se hizo en CGI. En CGI. Es falso. Y el viejito a la par. Cierto. El viejito dándome la razón. El viejito dándome la razón, pero la película se trabó. Entonces está que se los lleva a puta. Bueno, ahí. Madre, ¿cómo hace uno cuando, digamos, le dicen… Madre, qué buena es esta serie. Y uno no sabe dónde está. O sea, entonces uno dice… Bueno, si quiero, voy a pagar un streaming solo para ver esta serie. Después lo cancelo. Pero uno no sabe qué streaming pagar porque no sabe dónde está. No habrá… Debería haber como un buscador, ¿verdad? Como que uno diga… Madre, esta serie la encuentra en este, en este, en este. Existe. Esta película la encuentran en este, en este, en este. Existe, se llama Google. Uno en Google pone, ¿dónde ver Seinfeld online? No. Y le salen las opciones. No. Sí. No es suficiente. No es tan sencillo. Sí. No, Madre, que no, ya lo he intentado. Prueba. A ver. Prueba y error. Sí. Pero hay que ponerlo en inglés, ¿verdad? Where to watch… Espérese, 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 espérese porque… Seinfeld… No, Seinfeld no, Seinfeld está muy fácil. Fuck off, man. Ok, ok, dígame cuál, usted. Magnum P.I. Magnum P.I. De 1984, con Tom Selleck. Magnum P.I. La original, ¿verdad? Sí. Sí, porque hay otra. Ahí, acaban de sacar otra. Ok. Vamos a ver cómo vamos a buscar Magnum P.I. Dice que… Vea, le sacó un cañazo de… Lo que me dice son… De resultados. Vea, vea, ahí está, ahí está mamando. Vea, 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 ahí lo ven, está como… Yo puedo hacerlo, véanme cómo yo puedo. No estoy mamando, estoy buscando. Ah, bueno, este mamador ya le tiene la respuesta, no sé si le sirve. A ver. CBS… ¿CBS qué es? Una plataforma… Streaming. CBS, es que CBS tiene su propia plataforma de streaming. Ok, y está solo en Estados Unidos. Está en Estados Unidos, tiene que ponerle un VPN. Ok, ahí. Ok, en menos de cinco minutos se lo averigüé. Soy un mamador, ¿verdad? El mamador le averiguó. Pero si buscamos otra, vas a tener que volver a buscar en cuáles otras… Uy, hay que abrir otra pestaña de Google. ¡Ay, puta! ¿Cómo lo voy a hacer? Mejor lo hago mañana, ma, porque ya me cansé. ¡Puta, ma. Ve, ma. Para ser boomer sos muy millennial, te cuento. Quizás el mechoncito de pelo. Acompáñenos en las grabaciones de La Paja Nocturna y demás espectáculos de comedia en bares y teatros de Costa Rica. Métase a lapajanocturna.com slash eventos y se la damos toda la información. Lapajanocturna.com slash eventos. El deuderino nos dice ¡Mae, Medina! Pero para crear esas polémicas que usted quiere, tiene que ser más ambicioso. Usted se tiene que ir al lugar donde los problemas y peleas abundan, o sea, Twitter. Publica un videoclip suyo diciendo algo polémico. Por ejemplo, recorta la parte de esta paja donde se le caga a las Robertas. La postea y después nada más espera para ver qué pasa. Nos necesitamos a las Robertas, duenderino. Llegaste tarde. Ya este, ma. Se metió en problemas. Esperen un grupo de señoras allá afuera con antorchas. Sí, ya, ya, ya. No es necesario. Va a arder escalante, ma. Va a arder escalante, ma. Esa señora no se va a conformar con quemar este lugar, sino que va a quemar todo barrio escalante, ma. Para que nosotros no podamos estar aquí. Me van a meter a la cárcel. No sé si la cárcel, ma. Las Robertas van a pagar mi fianza. Van a hacer un concierto a beneficio, más bien, ma. Pero gracias, duenderino. Pero yo no tengo tanta energía como para ponerme a hacer una inversión de agarrar un clip, editarlo, subirlo, para que se enojen conmigo en Twitter. Para esa gracia lo subo a Facebook. Donde se enojan igual. Madre fe, si uno quisiera incendiar una red, ¿vos elegirías Facebook en vez de Twitter? Twitter. Sí, es, pero es que Twitter es... Twitter es más tóxico, ma. Es que yo siento como que Twitter es tan como la gente de la política. Entonces a uno... A mí en Twitter me acusaron con una diputada. De hecho, la vez en agosto del 2019, cuando pasó el asunto aquel, ¿verdad? Que todos recordarán. ¿Cuál diputada? No sé, pero es que alguien puso en Twitter, una de las varas que pusieron fue como... Ay, diputada, vea lo que dice este muchacho y usted con todo el trabajo que ha hecho, pero es que no me acuerdo. Acuérdense que yo estuve como dos meses, bueno, como un mes, sin redes sociales, o sea, para no tirarme toda la hablada de mierda de todo mundo. Entonces yo estuve sin redes. Entonces eso fue como de las cosas que logré captar ahí. Que hasta hace poco, de hecho, hace poco, ma, como en diciembre del año pasado, llego yo, ma, y reviso el Instagram. Tenía las varas bloqueadas. Y nada más veo un mensaje, ma, en Instagram que decía, ¿Cómo? Espero que todo lo que haga le salga mal. Espero que todo lo que haga en su vida le salga mal. Y yo, ma, ¿qué me están escribiendo esto? Y yo, ¿ahora qué hice? ¿Ahora qué hice? Y cuando reviso la vara, ma, efectivamente, agosto del 2019, y yo, ah, ah, ma, pero se siente, o sea, como ya está, yo ya estaba acostumbrado, pero me desacostumbré y otra vez, ma, y entonces se siente como feo. Quieren ser los más cristianos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, sí. Bendiciones. Sí, cierran el bendiciones y ya quedan que están mandando. Y de fondo una canción de Chayang. Yo estaba viendo comentarios de YouTube que estaban en pendientes de revisión. Y hay uno de otro, otro más, de los ofendidos por el episodio en el que hablamos del padre cuenta chiste. No, me está jodiendo. Otro más. Hay un idiota ahí llamado Vicente, no sé qué putas, creo que Chávez, pero en lugar de Chávez es como Chávezino, Chávero, algo así. Y hizo una diatriba larguísima diciendo que éramos unos pésimos comediantes que no sabemos ni hablar español, pero el madre no tiene una puta coma en todo el diálogo, en todo el párrafo. Entonces yo, ok, a alguien le faltan comas y puntos. O es discípulo de... Y puso una vara que... De José Saramago, que escribe sin comas y sin puntos. Ajá, pero el madre pone una cosa que dice al final. Y ustedes están próximos a pedir limosna. A lo que me quedo yo. ¡El padre pide limosna! ¡Come mierda! Y le llama limosna. Y le llama limosna. Tienen a viejitas con unas mediecitas que llegan a recoger la limosna. Tienen un sistema ya organizado de recolección de limosna. Y nosotros solamente pedimos por SINPE móvil. O sea, nosotros estamos en plataforma electrónica. Y le llamamos contribución. Y ofrenda. Y ofrenda. Así que el saludo para ese viejillo que me imagino que nunca nos va a escuchar porque probablemente le llegó por los putos algoritmos. A veces YouTube es malo. YouTube a veces busca recomendaciones a alguien para que le llegue ese video para que se empute. Digamos, alguien que es como que se empute, que ha visto puros videos que le ofenden chistes sobre niños con discapacidad. Entonces, de repente, YouTube dice ¡Ah! ¿Te molestan estos videos? ¿Qué tal si ves este? Y le ponen otro más. A veces hay mala intención en los algoritmos de YouTube. Sí. Sí, pero yo que no estoy acostumbrado al odio solamente de mi barbero, pues sí, fue incómodo de sentir ese trato injusto, irrespetuoso y claramente cristiano de parte de los fans del padrecito. Este, mae, entonces Twitter sería la red ahí donde hay gente más famosa que podría… Sí, porque de hecho a mí me empezaron a, digamos, a mí la crucifixión en redes sociales. De nuevo, pienso que Jesús estaría muy enojado con crucificar en redes sociales con esa expresión. Pero esto ocurrió a partir de la muchacha que… Esta muchacha que trabaja para el gobierno que… Que hace gestos. Que hace gestos ahí. La que podría ser sustituida por subtítulos. ¿Cómo se llama? Estefagía. Bueno, esa. Fue la que me tiró a los lobos, ¿verdad? A los lobos cristianos, ¿verdad? Estefagía hizo un cambio en el lesco porque ahora cuando dicen comediantes de Costa Rica como Pablo Pérez. Entonces, cuando ella está haciendo el lesco es comediantes de Costa Rica como Pablo Pérez. Esa es la traducción de Estefagía de Pablo Pérez. No te quiere ella, mae. No sé, ni me importa. Yo no sé, yo solo la traté una vez. El sentimiento es mutuo. Yo solo la traté una vez, pero andaba con Montoya. Yo antes… yo… 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 de hecho, yo… si… yo… yo sí me… yo sí hablé con ella, la mae… la mae… la mae… a mí me resintí… esa vara a mí me resintí un montón porque la mae es compa… o sea, yo la veía como compa, así… super tuanis y toda la vara. Ahora no. Ahora que no me vale. Ay… ¿Qué pasa si te la encontrasen en un supermercado? Y me da… le paso a la par sin volverla a ver siquiera. Yo la confronto. Está loco, mae. Yo sí, yo le digo, hey, ¿cuál es tu problema? ¿Pasó algo? Esa mae es más sagrada que Chayang, mae. Y me serviría para yo poder seguir con mi cruzada anti Chayang, porque toda la atención se volcaría al pleito entre Pérez y… 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 y Estefanía. Te puede cagarse en Hernán Jiménez todas las veces que quiera, pero usted toca a Estefanía, papá… o sea, usted le dice algo feo a esa mae, y a usted le cae todo mundo… No, no, yo no le quiero decir nada. Toda la gente que le cae a uno no va a gritar nada, pero… lo haga patear mae, feo mae. Así se mete uno en problemas, no con las putadas que hace Estefanía, no con las varas que hace Estefanía. Yo quiero, pero, pero, pero… sí, sí. Estefanía es como, me quiero meter en problemas y después es como, ay no, mejor no. Pero cada vez que me he metido en problemas con algo publicado es por Episodios de la Paja. Y ahí está usted también. De hecho, la idea de hablar del Padre Cuenta Chistes vino de usted. Y es el video que más odio recibe en YouTube. Ok, de nada, de nada. Exacto, pero lo que estoy tratando de decir es que ese es tu arte. Tu especialidad es esa. Por favor. No, suave, el Padre Cuenta Chistes, el Padre Cuenta Chistes, usted lo trajo. No señor. Sí, sí. No, el Padre Cuenta Chistes lo trajo a usted. Usted trajo los dos. Yo traje… Usted se trajo al Padre Cuenta Chistes y al otro padre que se reía solito en medio de la mesa porque dijo un chiste muy vacilón y el otro… y el… y el… y el… y el… y el… y el monaguillo se reía con él. Ese… ese yo lo traje. Usted trajo los dos. Pero usted trajo al Padre Cuenta Chistes. Usted trajo los dos. No. ¿Quiere apostar? Pues vamos a lo mismo. Yo estoy seguro de algo apuesto. Ay, madre. Apostemos un rollo de papel higiénico. Déboli. Déboli. Porque usted fue el que trajo la vara, usted fue el que delimitó los tres chistes sobre suicidio, divorcio y asesinato. Ok, la próxima vez yo traigo mi rollo de papel higiénico y lo pongo… y lo voy a poner aquí, madre. Sí. Y usted me va a demostrar que usted tiene razón y yo se lo… y usted también traiga su rollo de papel higiénico, no vaya a ser como la rifa. Ni… ni tengo que traerlo porque yo sé que me voy a ganar el suyo. Ah, pero… y si… y si yo gano. Le pido uno prestado a Daniela desde aquí. Escalando. Ya está, madre. Eresipido.